Bueno, perfecto. Entonces estamos creo que listos para empezar, ¿cierto? Digamos que sí, por favor déjenme saber que sí están listos para empezar aquí en el chat, ya que podemos interactuar, hablar, charlarnos. Al final vamos a tener un momento donde podamos compartir un poquito más, así que bueno, aquí estoy pendiente de todos. Gracias a todos. Primera vez que hacemos este webinar así a través de Zoom, así que bueno, gracias por su paciencia porque estamos aprendiendo una nueva forma. Y la idea de hacerlo a través de Zoom es que podamos conectarnos de una forma más directa, que podamos vernos, que podamos participar. Así que bueno, primero que todo es saludarlos y darles la bienvenida. Gracias por escuchar este llamado. Los llamados que hacemos aquí son llamados, yo siento que de los más relevantes que podemos escuchar y el que escucha el llamado pues seguramente es un buscador o un caminante en búsqueda de transformar algo en su vida. Así que gracias por estar aquí. Vamos a ir arrancando. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer en este encuentro para que nos rinda el tiempo, cierto? Bueno, pues primero voy a compartir un poco acerca del para qué un proceso de autoconocimiento y cómo te puede servir, ¿sí? Segundo, voy a compartirte el contenido acerca de las fases del proceso de individuación, que es nuestro tema de esta noche, para que tú vayas descifrando en qué parte de este recorrido estás. Todos estamos en diferentes partes o todos hemos llevado jornadas. Vamos a ver en qué parte de ese recorrido estoy. Además, cada fase, porque dentro de cada fase, pues hay diferentes pasos o aspectos por trabajar. Entonces, para que tú mires cuáles pasos has logrado realizar y en dónde vas en cada una de estas jornadas, con la intención de que puedas ir avanzando, ¿cierto? Porque lo que queremos es ir avanzando en nuestro proceso de crecimiento y de evolución. Tercero, te voy a mostrar una forma de crear transformación individual a través de experiencias que tocan al ser profundamente y les voy a explicar un poquito cómo es que funcionan estas experiencias. Y al final, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que yo los invito a que tomen notas sobre lo que te resuene, sobre lo que te traiga una inquietud, sobre cualquier cosa que te nazca en el momento. Los comentarios son bienvenidos en el chat, por supuesto. Y bueno, yo voy a estar muy complacida de poder contestar sus preguntas al final de la presentación. Bueno, para quienes no me conocen, porque me imagino que también aquí hay personitas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Mayaria El Sol y me dedico a facilitar el camino para otros en búsqueda de crecimiento y de evolución a nivel individual y a nivel colectivo. ¿A través de qué? De métodos como las constelaciones familiares y de life coaching. Bueno, listos para que empecemos entonces. Vamos a ir arrancando porque el tema está muy chévere y queremos poder tomar todo el tema esta nochecita. Bienvenidos a este mundo maravilloso de tu ser interior, ¿verdad? Y a este webinar, por supuesto, donde podrás revisar en dónde vas en tu proceso de individuación. Todos estamos abriendo y cerrando ciclos constantemente como parte de nuestro proceso de crecimiento y de evolución. Lo que no nos gusta mucho es cuando durante uno de estos ciclos, pues nos atoramos o no encontramos la solución, o no sabemos cómo salir de ahí, o nos da miedo dar un paso, o queremos hacer que funcione de la forma que conocemos y nos frustra, o queremos controlar el proceso, nos cuesta a veces priorizar lo que queremos, nos autosaboteamos, luego nos enojamos y un sinfín de eventos que ocurren durante el proceso entre que abrimos y cerramos una etapa de estos procesos o de este crecimiento en nuestra vida. Es importante entender el para qué nos sucede lo que nos sucede y cuál es la raíz de nuestros limitantes para poder salir del patrón repetitivo o de la victimización en que caemos cuando no reconocemos que somos nosotros mismos los que magnetizamos o atraemos esos limitantes y que, por lo tanto, estamos generando nuestra propia realidad basado en nuestras creencias, nuestros condicionamientos, nuestras experiencias del pasado o nuestras carencias afectivas y de pertenencia. Todo ser humano busca ser reconocido, aceptado y amado. La mayoría de veces buscamos estos tres aspectos que queremos integrar en el afuera y no vemos que ya existen dentro de nosotros mismos. Cada alma viene con un propósito y es el de retornar a su fuente de origen, o sea, a la conciencia del amor. Porque si hablamos del amor, el amor lo envuelve todo, envuelve el reconocimiento y envuelve también la aceptación. Entonces, estos limitantes, los limitantes que nos hacen olvidar que somos la conciencia del amor, son mentales. Se encuentran en nuestra mente inconsciente. Entonces, nuestra tarea es liberar la mente de estos limitantes. Es así como en cada recorrido, sea de una vida o de una etapa. Disculpe si miro para aquí y para allá, pero es que como tengo personas entrando, tengo que tener los ojos en todas partes. Entonces, en todos estos recorridos, sea de una vida o sea de una etapa, porque vivimos etapas o vivimos un proceso completo en una vida, pues nos dan la oportunidad para lograr discernir que vinimos a aprender y que para poder crecer es necesario liberar aquello que limita nuestras posibilidades de experimentar sin juzgamientos o sin miedo, ¿sí? Nuestro ser está integrado de varias partes que necesitamos conocer porque algunas veces no nos conocemos completamente. Y no solamente conocernos, sino también comprender como ciertas partes que quizás nos cuesta incluso aceptar o integrar porque las consideramos negativas, ¿sí? Como lo son nuestras sombras, nuestra dualidad, nuestras máscaras, nuestras heridas, nuestro yo egoico, ¿cierto? Nuestros complejos, nuestros limitantes, y todo esto es una serie de información que definitivamente sí o sí necesitamos integrar, ¿sí? Porque si no integramos esta información, pues no logramos discernir quién actúa o quién gobierna dentro de nosotros. Es como que estuviésemos viviendo una experiencia donde no somos los comandantes, ¿sí? Solo la integración de estas energías en nosotros nos dan la posibilidad de vivir una experiencia en plenitud y con conciencia de elección, ¿sí? Quiero repetir eso. Nos da la posibilidad de vivir una experiencia en plenitud y con conciencia de elección. Esa es la jornada del héroe. Es un constante abrir y cerrar de ciclos que nos llevan al aprendizaje, al reconocimiento y a la expansión. Esta vida es una oportunidad más. Abrimos un ciclo al nacer y lo cerramos al morir. Entonces, pregúntate ahora mismo, ¿qué personas o qué circunstancias podrían estar limitando tu crecimiento en este momento? Cada limitante es siempre una nueva oportunidad para emprender un recorrido hacia la diferenciación de lo que creemos que somos, de lo que verdaderamente somos. Es decir, aprendemos a diferenciar las versiones de nosotros mismos entre el yo egoico y el yo soy de esencia divina en nosotros, ¿sí? Entonces, estamos todos en este camino o en esta búsqueda de ascensión al yo soy, a nuestro yo superior, a la gran conciencia del ser. Y la jornada del héroe es una etapa o una forma más de llegar a este camino y a esta ascensión, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de quién es el héroe. Vamos a hablar un poquito porque estamos diciendo aquí la jornada del héroe. Y tú dirás, pero ¿y quién es el héroe de esta historia, cierto? Entonces, aquí vamos a hablar que el héroe es ese ayudante interior que habita en cada uno de nosotros, que nos indica el camino, que nos da el discernimiento, que nos levanta cuando nos sentimos vulnerables o cansados o sin fuerzas para continuar, o nos impulsa cuando estamos por llegar a la mitad. Entonces, ustedes piensen o pregúntense, ustedes reconocen este héroe en ustedes, en sus situaciones difíciles, ¿quién los ha sacado de ahí? ¿Cuál ha sido esa voz que te ha dicho, Alma tú puedes, Marilyn tú puedes, Lau tú puedes, y que de alguna forma te da incluso la respuesta, el camino, ¿sí? Entonces, esta voz es nuestro héroe interior. En la mitología griega, vemos muchos héroes que pasaron por diferentes pruebas para medir su fuerza, su inteligencia, su sabiduría, su capacidad y su interés. En la vida moderna, nuestro héroe interior también debe enfrentarse a diferentes pruebas que, como en la mitología griega, ¿verdad? Se convierten en monstruos de varias cabezas. Y nuestros monstruos modernos se llaman nuestros miedos. Y las pruebas más grandes que tenemos suceden aquí, en nuestra psique. Permíteme, te cuento una de mis travesías psicológicas y cómo mi héroe interior me rescató. Hace unos 12 años atrás, más o menos, me encontré en una disyuntiva entre pareja o propósito. ¿Qué hago? ¿Para aquí o para allá? Y entre las cosas que yo vine a sanar, ¿verdad? Está la relación de pareja. Y decidí, ¿verdad? Darme una oportunidad de trabajar la pareja. Así que conocí a alguien con quien decidí darme una oportunidad. Este hombre no estaba, pues, muy inmerso en mi mundo, pero, pues, yo no pensé que eso podía ser un impedimento porque, pues, había química y había admiración. Y yo dije, bueno, pues, la hacemos funcionar, ¿cierto? Así que hicimos un acuerdo de pareja donde yo acepté tomar el rol, digamos así, de la esposa y de cuidar de la casa, de cocinar y demás. Y, bueno, él tomó el rol de, digamos, de proveer y de hacer la parte masculina. Para ese entonces, yo ya tenía un grupo donde hacía meditaciones y círculos de sanación para la mujer y de crecimiento para la mujer. Y, bueno, pues, empezó todo muy bien, como todo, ¿verdad? Toda escoba nueva barre bien. Sin embargo, con el tiempo, pues, empecé a notar cosas como que el tiempo que me quedaba después de hacer todo lo que había decidido tomar como parte mía, ¿verdad? Después de hacer ejercicio, quizás, y de tomar parte de lo que era mi trabajo como el femenino. Bueno, pues, cuando él llegaba a casa, de alguna forma él requería el resto de la atención del día, ¿cierto? Y, pues, si no estaba esa atención, él tendía un poco a enojarse o a molestarse. Y entonces fui poniendo un poco mi propósito como a un lado. Yo no me imagino que ustedes se imaginan verme en ese papel, ¿verdad? Porque ustedes verán hoy a Maya, están independientes, y dirán, pero esa es Maya, pues, si esa fue Maya hace 12 años atrás, ¿cierto? Así que, bueno, cuando él empezaba a tomar estas posturas, esos comportamientos, ¿verdad? Que yo no comprendía y que él mismo se creía unas historias y montaba estas películas, pues, yo como no comprendía mucho dónde estaba él, decidí más bien quedarme en silencio para no crear conflicto. Y con el tiempo esto me empezó a alterar un poco el sistema nervioso porque ya yo no estaba siendo yo misma. Yo tenía que tener un poco de cuidado en lo que iba a decirle porque quizás lo iba a tomar a mal, quizás se iba a molestar. Entonces empezaba a guardar más silencio y más silencio. Recuerdo la única vez que me enojé y me recuerdo perfectamente que le dije, ¿sabes qué? Necesito pensar, déjame sola. La primera vez que expresé eso, su respuesta fue, ah, pero una persona espiritual no respondería sí. Y yo me quedé así como en silencio y le dije, bueno, no sé si yo soy tan espiritual o no, pero yo en este momento necesito estar conmigo misma. Y en ese momento me di cuenta que esta voz me estaba hablando, que mi ser interior ya me estaba hablando, me estaba diciendo, Maya, mira por ahí, ¿cierto? Además también me estaba mostrando algo muy importante y muy interesante que como yo atendía estos grupos y de alguna forma la percepción de los demás hacia mí, pues era la mujer espiritual. Entonces la percepción de los demás, ¿cómo esperan que Maya se comporte si es la mujer espiritual? Como él, ¿no? Y según esto yo me puse a cuestionarme si yo estoy tratando de llenar las expectativas de los demás o estoy realmente honrando lo que yo siento. Esta fue una pregunta que me hice a profundidad, ¿cierto? Y bueno, empezaron a pasar más eventos y más eventos y a cierto punto me empecé a sentir mal físicamente y me enfermé. La verdad que me enfermé y tuve que viajar a Colombia porque yo no tenía seguro médico aquí en Estados Unidos. Cuando llego a Colombia, prácticamente llego de urgencias, ¿verdad? Un doctor urgente que necesita llegar a ver qué es lo que me sucede. Descubro que había desarrollado un hipertiroidismo. Si hablamos del hipertiroidismo, en lo físico la tiroides trabaja con el metabolismo y está sobre el chakra de la garganta que tiene que ver con la comunicación de mi verdad. Es decir, que había cosas que no podía metabolizar de la situación que estaba viviendo y que me lo estaba callando, me estaba aguantando. Con esta situación yo decidí viajar a Colombia y quedarme un par de meses pues para buscar una solución y también para recoger a mi hijo que estaba al cuidado de la abuela en ese entonces porque estaba estudiando allí. Yo, pues, después de los resultados del doctor no me quise tomar la medicina recomendada porque yo sabía en el fondo que lo mío no era físico sino que era algo más. Pero en ese momento no lograba ver o entender qué era. Al poco tiempo de estar en Colombia pues a él le da por decirme que mejor me tome la medicina y que me devuelva porque si no él se va a ir. Esa fue la respuesta que me pedía por teléfono. Y yo me quedé muy sorprendida porque yo estaba tratando de lidiar primero con una condición física que no era nada fácil. Yo no sé si alguien aquí ha sufrido hipertiroidismo pero se siente fatiga, sueño, palpitaciones, nada. Me aguantaba en el estómago, o sea, una soltura que me puse súper flaca y no tenía energía así que me costaba hasta pensar. Y para remate, cuando él me dijo eso, que se iba a ir, me tocó los botones de mi herida principal que se llama El Abandono. Y esto me impactó aún más. Yo quería salvar esta relación pero a cierto punto le dije que no podía regresar porque me iba a hacer unos tratamientos con acupuntura, con biomagnetismo, con homeopatía y bueno, yo quería solucionar también esto pero también quería estar pendiente de lo otro. Y de alguna forma cuando decidí quedarme siento que me escogí a mí misma pero eso a él le causó enojo tanto que recogió sus cosas y se fue de casa antes de que yo regresara. Regresar a casa no fue fácil aún tenía el hipertiroidismo me sentía emocionalmente quebrada y además sin energía para retomar mi vida mucho menos el trabajo. Pero gracias al universo siempre hay una gran fuerza en nosotros ¿verdad? Esa voz. Con todo eso me levanté y arranqué de nuevo. Ahí es cuando aparece en la escena el héroe en nosotros. En los momentos en que nos sentimos sin fuerza o vulnerables aparece para indicarnos el camino y para impulsarnos a seguir adelante. Yo aún en esa parte del proceso no entendía el porqué de lo que me había sucedido. Todavía me he cuestionado pero no entiendo qué pasó. Y pasaron unos meses ¿verdad? Y para cerrar el ciclo el 31 de diciembre de ese año que me encantó que hubiera sido esa fecha él me envió un mensaje de saludo y me dice que le gustaría hablar conmigo. Y pues yo acepto él viene a casa y nos sentamos a charlar a hablar al respecto de lo sucedido de lo que él esperaba y el porqué se había ido. Y yo le escuché pacientemente y a cierto punto le respondí así como con la sinceridad de mi corazón ¿verdad? y le dije mira todo se puede cambiar en la casa todo se puede reajustar para que funcione pero hay una sola cosa que para mí es intocable y que es mi prioridad sobre todas las cosas incluso sobre mi hijo y este es mi camino el de mi propósito. Cuando yo le dije esto yo noté de inmediato su reacción y me dijo bueno entonces no hay más que hablar como quien dice me voy y yo le digo bueno parece que no y nos despedimos y él se fue yo me sentí realmente de lo más bien con lo que sucedió y con mi decisión me senté un rato a meditar en lo sucedido y entonces escuché la voz interna que me preguntó Maya ¿eso era lo que tú realmente querías para ti? y yo le respondí no ni loca ¿cierto? así que pasaron menos de dos semanas después de este momento no me lo van a creer pero empecé a sentirme mucho mejor decidí en algún punto irme al médico para que me chequeara y me hiciera los exámenes sin decirle al médico que había tenido hipertiroidismo y en los resultados pues adivinen que salí completamente invicta no tenía absolutamente nada todo estaba en orden tanto adentro aquí aquí como afuera lo que yo pude tomar de esta jornada fue comprender la importancia de escogerme a mí misma de priorizarme de comunicar lo que no me hace o me hace bien por encima de todo notar que soy humana con una dualidad que la espiritual también tiene una sombra y que esta vida marca límites tomar distancia y sentir enojo también noté que me me esperaba un trabajo el principal trabajar en conocer y sanar mi energía masculina fue ahí donde empecé a trabajar en mi empoderamiento masculino y fue ahí donde empecé a ofrecer sesiones que se fueron convirtiendo en experiencias para el empoderamiento del ser y fue de ahí que nace lo que hoy vamos a hablar que se llama la jornada del ERI un programa que está basado en el proceso de individuación de Carl Jung para quienes no saben mucho de Carl Jung Carl Jung es el padre de la psicología analítica que dice que hay un momento en la vida de toda persona en que nos damos cuenta de que somos algo más que nuestro cuerpo algo más que todo eso que nos rodea mucho más que aquello que poseemos e incluso de las personas que conforman nuestra vida nos encontramos con que nuestro ser es una entidad que va más allá de nuestra nacionalidad de lo que hacemos y de todo lo vivido y es en ese momento cuando nuestra mirada deja de mirar al exterior para hacer ese necesitado viaje interno para conocernos y tomar conciencia de quienes somos de verdad quienes somos y de lo que queremos Jung denominó a este viaje interior el proceso de individuación entonces vamos a hablar qué es el proceso de individuación el proceso de individuación consiste en integrar los opuestos hasta desidentificarse de ellos ¿cierto? ni soy uno ni soy el otro tengo que encontrar mi yo soy ¿para qué? para que el individuo logre descubrir quién es y desarrollar su personalidad desde su ser esencial y para ello es necesario diferenciarse de su sistema familiar de su sistema sociocultural de sus creencias y de todo aquello que limita su crecimiento y su potencial una vez logre crear esta diferenciación y reconocerse a sí mismo como un ser único e interdependiente podrá vincularse al colectivo para lograr realizarse desde su esencia de una forma sana y consciente así que la jornada del héroe realmente es una invitación al autoconocimiento todo realmente todo se convierte en una búsqueda hasta recordar que todo está dentro de nosotros mismos para el humano las pruebas vienen desde el momento de nuestra concepción ¿cierto? toda experiencia vivida nos va dejando huella en el desarrollo del ser en la niñez buscamos lo esencial la conexión y el amor en la adolescencia buscamos la identidad en la juventud buscamos la independencia y posteriormente en la adultez pues entramos en esa búsqueda por el reconocimiento y muchos terminan su búsqueda y dicen ah no ya lo tengo todo si la mayoría suele pensar que la felicidad está en la realización material familiar y profesional y pocos se atreven a cruzar el umbral hacia la búsqueda espiritual y la búsqueda realmente va mucho más allá solo aquellos que deciden seguir a su héroe interior van en la búsqueda de un sentido más grande acerca del para qué de la existencia de su ser así que hablemos ahora sí acerca de las fases del proceso de individuación para que revises por dónde vas ¿cierto? para que veas qué es lo que he logrado individual en mi vida hasta este momento en mi vida ¿listos? ¿estamos listos? bueno vamos entonces a ir arrancando gracias por esos almas entonces Jung definió cinco fases en el proceso de individuación la primer fase se llama el primer acercamiento al inconsciente este primer acercamiento al inconsciente es ese inicio del proceso de individuación que se da en el momento en la vida de toda persona cuando se da cuenta que no todo es lo que yo pienso o que la conciencia de lo que es no es la totalidad de mi ser es decir que noto que no soy lo que tengo que no soy solo un esposo o no soy solo lo que hago ¿cierto? ni a nivel familiar ni sociocultural y segundo se da cuenta de la existencia de unos impulsos que no se ha reconocido ¿sí? por ejemplo ¿por qué pienso esto? ¿de dónde me viene esto? tengo unos deseos que son raros yo no los voy a comunicar un montón de contenido psíquico que no entiendo que no he expresado que no he procesado que no he comprendido que no sé de dónde me viene y no sé por qué me sucede lo que me sucede con este contenido que tengo aquí y usualmente en ese momento es cuando nos surge de alguna forma una crisis ¿verdad? a nivel personal o a nivel de pareja o una crisis en cualquier aspecto de mi vida ¿cierto? una crisis que me puede llevar no sea a la falta de autoestima o de determinación o a tener problemas laborales o trastornos psicológicos como ansiedad o como depresión ¿sí? es un punto que te pone a cuestionarte y yo ¿por qué me siento así? alguno de ustedes ha llegado a ese punto donde dice ¿de dónde me viene esto? si siento que lo tengo todo tengo una linda familia tengo construido tengo unas finanzas fuertes tengo toda una empresa soy exitosa me siento realizada y de pronto me entra un vacío y digo ¿pero por qué me siento así? ¿de dónde me viene sentirme este vacío por ejemplo de dónde me viene esto que no comprendo si siento que lo tengo ya todo ¿cierto? y este momento es el llamado este justo momento es la primer fase donde viene el llamado de ser héroe interior que te invita a dejar de mirar afuera a lo que crees que tienes para entonces mirarme adentro y es una invitación para tomar un recorrido interior que me lleve ¿a qué? al autoconocimiento y al reconocimiento de mí mismo de mi propósito y de mi realización ¿cierto? aquí es el primer momento que empezamos a empiezan a tocarnos los botones ¿verdad? todos los todos estos botones que nos despiertan un montón de cosas que no logramos entender esta es la primer fase y creo que todos hemos estado ahí porque sea en el momento de nuestra vida por lo general ¿verdad? este primer momento nos toca en el primer retorno de Saturno que es entre los 28 y los 30 años ¿verdad? porque antes de los 30 digamos que nos sentimos súper poderosos ¿cierto? todo lo puedo todo lo sé pero cuando llega más o menos los 28 a los 30 empezamos a ver no me siento así me siento asá me está pasando esto ya me pasó lo otro ¿y por qué me pasó eso? y empezamos a hacer este cuestionamiento que ya no me lo da la fuera ya la felicidad no me lo da la fuera algo me hace falta aquí adentro y no he encontrado que es ese algo ¿cierto? entonces miren yo estaba buscando cuando hablé de la situación de la pareja yo quería buscar una pareja ¿verdad? con quien sentirme en armonía pero realmente quizás yo no estaba en armonía con mi masculino interior entonces eso me proyectaba afuera un masculino que no estaba en orden entonces lo que yo quería buscar afuera no lo iba a encontrar afuera tenía que buscarlo adentro sanando algo dentro de mí ¿comprendido? bueno vámonos para la segunda fase del proceso de individuación que se llama integrando nuestra sombra ¿cierto? porque una vez notamos que existe no solo una parte consciente sino también una parte inconsciente que guarda un conjunto de aspectos que negamos en nosotros mismos porque los consideramos negativos como pueden ser nuestros complejos nuestras fantasías nuestras reflexiones nuestros traumas nuestros miedos nuestros condicionamientos que quizás nos han dicho eso está bien eso está mal eso no se hace eso no se dice pero yo lo quiero experimentar entonces todo este tipo de información que está dentro de nosotros empieza a reprimirse ¿sí? cuando yo no soy no lo logro expresar no me permito expresarlo porque no está aprobado por los demás porque los demás no van a aprobar mi comportamiento entonces yo empiezo a interiorizar de una forma una energía que ahora sí podemos decir que es negativa ¿cierto? una represión cuando yo tengo un complejo o cuando yo tengo ganas de hacer algo y no lo puedo expresar no lo puedo hacer empiezo a crear una sombra que puede ser un enojo ¿verdad? o que puede ser una gran tristeza que me puede llevar a otro tipo de condición en el cuerpo o a otro tipo de condición psicológica ¿cierto? entonces esta sombra pues tiene diferentes gradientes ¿verdad? dependiendo de qué tanto tú te has permitido o no reconocerte ¿verdad? porque voy a ponerte aquí un ejemplo si tú y esto es algo que lo he visto mucho en terapia ¿cierto? mi mamá mi mamá la mejor mi mamá la más bonita mi mamá la más buena yo hago todo para que mi mamá esté bien para que mi mamá me apruebe para que mi mamá me ame para que mi mamá me acepte pero cuando vamos a digamos que hacemos una regresión del tiempo y encontramos que dentro de esa niña interior hubo una niña que se sintió rechazada por esa madre lastimada por esa madre abusada por esa madre hay un sentimiento ¿verdad? que esta niña quizás no pudo expresar entonces y que quizás socialmente tampoco puede expresar porque no está bien decir mal que mi madre no quiero a mi madre o que rechazo a mi madre porque me abusó o me maltrató quiero siempre lucir bien ante los demás entonces sigo generando en esta sombra un sentimiento donde dice pero me siento rechazada y me duele y eso me puede causar quizás un resentimiento y el resentimiento se puede ir inflando ¿cierto? porque la sombra se va inflando y cuando me aparece enfrente de mí una persona que se parece a mi madre que quizás me dice eso no se puede hacer así o tienes que callarte o siento rechazo de esa persona o maltrato de esa persona mi sombra quizás puede explotar con esta persona porque la otra persona está siendo un referente de mi madre con el que no pude explotar pero como esta no es mi madre yo aquí puedo explotar y ahí es donde la sombra toma poder en nosotros y se expresa de una manera inconsciente ¿cierto? porque necesitamos ¿qué? son mecanismos de compensación necesitamos compensar nuestra luz y nuestra sombra y si no tenemos la sombra y no la hemos integrado pues la sombra se pone más grande y el peso de las sombras más que el de la luz y actuamos entonces bajo la sombra ¿comprende? entonces en este paso pues se toma conciencia de la persona que mostramos porque yo ante los demás me muestro de una forma para ser aceptado para ser reconocido para ser aprobado pero detrás de eso está esa sombra que no hemos integrado que queremos reprimir o que queremos ocultar por no ser validada por los demás una vez reconocemos nuestra sombra y la integramos sin juzgamientos porque aquí hay que ver que nos toca trabajar soltar la culpa soltar la vergüenza soltar el juzgamiento hacia nosotros mismos entonces podemos aceptarla como parte de nuestra naturaleza y conscientemente integrar los elementos negados de nuestra personalidad la sombra es parte de nuestra naturaleza no la podemos negar estamos en un en un espacio en una experiencia dual donde aquí donde estamos precisamente pues hay una parte luminosa en nosotros y hay una parte oscura en nosotros y cuando no reconocemos estas dos partes tendemos a actuar o fluctuar entre las dos y la idea es que podamos llegar al centro reconociendo que en algún punto me puede despertar la sombra como cuando tuve esta posibilidad de decirle a mi pareja oye me siento incómoda déjame sola necesito mi espacio y él lo tomó como que alguien no una persona espiritual no hace eso pero una persona espiritual sí hace eso porque es que yo no soy solo espíritu aquí yo también soy alma aquí yo también tengo una sombra aquí y tengo derecho a marcar límites ¿cierto? y tengo derecho a tomar no solamente un límite saludable cuando sea necesario sino también a expresarme de forma consciente ¿sí? ¿comprende? bueno vámonos a la fase número 3 la fase número 3 del proceso de individuación se llama el reconocimiento del ánima y del ánimo del ánima y del ánimo y en este paso justamente ¿verdad? se empieza a integrar nuestra polaridad interior porque nosotros seamos hombres o seamos mujeres tenemos un femenino y tenemos un masculino ¿sí? en los pasos anteriores se integran aspectos propios y en este se integran elementos arquetípicos provenientes de la herencia cultural que por supuesto forman también parte de nuestra personalidad y de la colectividad entonces ¿cómo funciona esto de la integración del ánima y del ánimo? ¿sí? entonces este proceso es así el hombre tiene que de alguna forma hacer un trabajo para integrar el arquetipo femenino o del ánima o del eros ¿cierto? y ¿qué es el arquetipo femenino? porque el arquetipo femenino o del ánima es aquel que corresponde con elementos como la sensibilidad el afecto la expresión lo emocional lo irracional ¿cierto? todo lo que tiene que ver con el ánima con lo femenino con lo emocional con lo intuitivo lo creativo ¿cierto? y la parte masculina tiene que ver más con con el logos con el pensamiento es el ánimos lo que se relaciona a la vitalidad a la fuerza a la razón al entendimiento a la inteligencia ¿sí? entonces ¿qué pasa si aquí si yo nazco en un envase femenino ¿cuál es mi tarea? mi tarea es integrar mi ánimos porque si tú vienes a ver muchas mujeres se quedan en extremo femenina ¿verdad? y quedan seguramente dependientes porque no conquistan su masculino ese masculino que es el que les da la fuerza ¿verdad? de ser independientes de tomar acción de tomar un propósito de hacer entonces un femenino sin balance en el masculino queda en exceso de femenino y queda muy dependiente ¿sí? entonces la femenina necesita conquistar su ánimos su masculino ¿comprendido? y el masculino que nace hombre ¿verdad? en un envase masculino ¿qué necesita hacer? conquistar su femenino su ánima su eros entonces el hombre que está en exceso de masculino es muy lógico es muy mental piensa pero siente poco entonces le cuesta conectarse con la mujer que siente porque no entiendo qué es lo que tú sientes porque yo solo entiendo ¿cierto? y quizás le hace falta más tener esa sensibilidad que le brinda la esencia femenina ¿comprende? esta parte es muy importante de integrar en nosotros entonces todos tenemos una esencia masculina y una esencia femenina por lo general el femenino necesita conquistar su masculino y el masculino necesita conquistar la energía femenina para crear ¿qué? un balance interior entonces la integración del arquetipo sexual del otro del otro sexo se convierte cuando lo logramos integrar y reconocer en nosotros se convierte en una fuente de creatividad y de inspiración para el individuo no hay ninguno que sea ni más ni menos que el otro sino es encontrar la importancia de las dos energías dentro de mí y que lo que yo proyecto fuera mi pareja es una forma mía también es decir que si yo me he ido trabajando a mí misma seguramente me encontraré un masculino un poco más empoderado un masculino que esté a mi nivel que esté en mi conciencia ¿cierto? quizás ese masculino de entonces me estaba revelando mucho de dónde estaba mi estado psicológico y mi conciencia entonces diferente a hoy ¿cierto? entonces es un proceso de sanación y de integración de trabajo interior bueno vámonos para la cuarta fase la cuarta fase del proceso de individuación se llama integrando el arquetipo de la luz entonces a medida que vamos integrando todas las zonas oscuras de nosotros y las zonas desconocidas de nuestra psiqui pues nuestra conciencia se va ampliando ¿cierto? estamos como en un nuevo estadio que también pues necesita observación ¿sí? muchas veces cuando vamos creciendo y vamos viendo a los otros como que son menos pues nos podemos creer de alguna forma superior ¿cierto? entonces de alguna forma este paso nos invita a tomar con humildad todo lo que hemos ido desarrollando e integrando en nosotros porque cuando llegamos a este punto tenemos la tendencia a ver ah yo estoy aquí tú estás abajo y si tenemos una pareja yo estoy aquí es que tú no sabes o mi hijo no sabe o el otro no sabe o yo esto está bien y esto está mal también tenemos a crear un poco de separación o de división ¿cierto? entonces en este estadio viene a través de la humildad aparece la sabiduría en nosotros es aquel aquella luz que nos hace discernir y que nos hace ver las cosas sin juzgamiento sin que está alguien más o menos que yo sino que está en un proceso y que todos estamos en el mismo proceso solo que yo he estado escalando de una forma diferente mi caminar y también a través de la humildad puedo tomar el camino de los otros con más empatía y con más comprensión y a partir de aquí se despierta en nosotros el ser sabio el que empieza a ver la existencia y el sentido de la existencia de otra forma a través de que descubrir mi propio ser mi propia experiencia con el otro ¿sí? bueno vamos a la fase número 5 del proceso de individuación que se llama y este es el paso final se llama coincidencia opositorum así se llama coincidencia opositorum y se traduce la coincidencia de los opuestos cuando nosotros le damos la apertura ¿verdad? a la sabiduría pues aparece entonces empezar a ver ¿verdad? a través de esta comprensión que lo del otro soy yo mismo entonces ya no se paró más sino que lo del otro soy yo mismo y para este punto para este momento ya he ido integrando elementos de mi mente consciente e inconsciente a nivel individual y a nivel colectivo he ido integrando quizás estas sombras y toda esta información de la que estuvimos hablando en un principio y cuando se va dando esta integración el individuo es más consciente de los diferentes aspectos que forman todo su ser y es capaz de distinguirse del colectivo sintiéndose un ser más completo y más autónomo ¿sí? esto quiere decir que ya no me dejo perder entre lo que mi cultura piensa en lo que mis creencias son en lo que donde estaban mis creencias las creencias de mi familia las de mi cultura las de es decir voy como sobrepasando para poder verme y poder tomar decisiones desde una autonomía diferente a la que tomaba cuando estaba perdido e inmerso dentro del sistema colectivo de la familia o del socio cultural ¿sí? entonces en este punto yo puedo ver que puedo ser autónomo y aún puedo vincularme a un colectivo sin dejar de ser yo mismo sin dejar que las creencias de los demás sin tener el miedo por ejemplo de entrar dentro de un colectivo y sentir que no me van a aceptar sino más bien sintiéndome afianzado y posicionado en mi nuevo crecimiento y saber que mi crecimiento es tan válido como el de todos los demás ¿sí? entonces en este paso nos da la posibilidad de vincularnos o revincularnos a los colectivos de la vida desde este nuevo trabajo que hemos hecho desde esta nueva integración y pudiendo ver también la integración donde va cada uno en su proceso sin juzgar sino con aceptación ¿cierto? con completa aceptación de lo que es entonces lejos de suprimir unas áreas y de iluminar otras ¿verdad? el objetivo de este proceso de individuación es el de poder aceptar todos los aspectos de nosotros todos los que evadimos rechazamos evitamos o no conocemos de nosotros mismos como son los que hablamos anteriormente la sombra nuestros complejos nuestros miedos nuestra dualidad ¿para qué? pues ya sea para cambiarlos o para integrarlos ¿sí? entonces tú dirás ¿y qué ganamos con integrar esta información? ¿cierto? este proceso nos abre una gran puerta primero que todo a la aceptación de mí mismo de quienes somos por lo cual podemos tomar acciones más conscientes acerca de lo que yo quiero de lo que es importante para mí este proceso también nos da el reconocimiento de poder auto observar lo que siento y lo que pienso en un momento determinado y si tengo la suficiente conciencia puedo autoterapiarme mirarme y decir ¿qué de esta experiencia es mío? ¿qué necesito tomar? ¿qué necesito soltar? ¿o qué necesito cambiar? además nos posiciona en nuestro empoderamiento personal reconociéndonos dándonos un lugar aprendiendo a tomar límites saludables permitiéndonos ser más autónomos con nuestras decisiones y finalmente para poder ser una expresión de nuestra autenticidad y desde ahí desde ese lugar poder vincularnos a cualquier colectivo sea la familia un grupo cultural todo lo que sea pero desde una conciencia más clara de quién yo soy y dónde estoy y que mis selecciones solo dependen de este nuevo trabajo que yo he hecho dentro de mí ¿sí? ¿cómo se hace esta integración? preguntarás ¿cierto? John propuso para hacer esta integración de todas estas partes la imaginación activa como un medio de conectarse con el yo espontáneo ¿cierto? y entonces cuando hacemos este trabajo espontáneo podemos canalizar nuestras emociones nuestras ideas nuestros pensamientos y nuestras sensaciones y una de las formas para estimular las partes más profundas de nuestro ser pues es esa a través del arte es por eso que ciertas actividades como como la danza la escritura el dibujo la la pintura el teatro la música o el mismo juego nos ayudan a vernos interiormente y a realizar los procesos de integración ahora ¿cómo hacemos esa integración en este programa específico de la jornada del héroe? ¿sí? en esta jornada del héroe usamos un método llamado los actos de empoderamiento que envuelven la imaginación activa el arte terapéutico y una experiencia de transformación basados en life coaching constelación familiar y psicomagia ¿sí? estas dinámicas no solo alimentan el intelecto el entendimiento sino que también envuelven unas experiencias que crean un cambio a través del sentir porque recuerden que todo cambio se da en el sentir si no cambio el sentir no cambia nada y cuando tengo este cambio a través de esta experiencia que estoy sintiendo esta experiencia se impregna en mi memoria a nivel celular a nivel emocional mental energético y hasta genético porque es en el sentir donde cambia todo en nosotros entonces estos actos de empoderamiento crean un escenario donde el individuo puede vivir una experiencia necesaria para su crecimiento en vez de estarla buscando afuera ¿cierto? en vez de ir a buscar solucionar algo afuera yo vivo esto que yo necesito ahí en esa experiencia en ese momento en ese acto de empoderamiento entonces como que le hacemos un truco al subconsciente que no diferencia entre realidad o imaginación y donde siente que en verdad se vivió esa experiencia y es así como logramos crear cambios internos y empoderamiento ¿sí? entonces esta jornada a la que les quiero hablar ahora que es la jornada del héroe comprende una serie de 24 experiencias que exploran e integran diferentes aspectos psicológicos del individuo que ya les voy a hablar a continuación cada paso de este recorrido es un proceso primero de autoobservación segundo de autoconocimiento y tercero de integración que te va a permitir ir moldeando una realidad diferente acerca de ti mismo y de tu entorno y a medida que vas caminando o que el caminante va integrando cada aspecto pues va pasando a otro nivel de conciencia con más aceptación y con más comprensión ¿sí? esta travesía por supuesto es para buscadores dispuestos a encontrarse con sí mismo encontrarse a sí mismo no es tan fácil como suena decir ¿cierto? porque sí es un proceso que nos va a confrontar con partes difíciles de nosotros mismos o que nos va incluso a impactar de diferentes formas ¿sí? por eso para enlistarse en este proceso hay tres requerimientos básicos que son estos primero la valentía segundo la disposición y tercero la acción la valentía para recorrer los recovecos más profundos de tu interior y confrontarte ante tus propias sombras monstruos miedos y heridas y disposición para sobrepasar tus propios límites emocionales y mentales verse y aceptarse a sí mismo es un paso para la realización de cualquier individuo ¿sí? entonces hay historias de nuestro pasado que han fragmentado nuestra alma y estos fragmentos están perdidos en nuestro inconsciente solo ese héroe en nosotros puede ir al rescate de estos pedacitos para integrarlos y para volver a sentirnos completos ¿sí? entonces solo quiero decirles aquí que sí es posible iluminar nuestra oscuridad cuando la reconocemos y la aceptamos sí es posible ser fuerte cuando reconocemos nuestros lados débiles sí es posible amar cuando nos aceptamos por ejemplo vulnerables si no abrimos esta vulnerabilidad no llegamos a tocar lo que es el amor sí es posible sentirnos libres si logramos integrar nuestros miedos sí es posible alcanzar lo infinito si llegamos a conocer nuestros propios limitantes sí es posible soltar si reconocemos nuestros condicionamientos y los de los demás sí es posible llegar a ser auténticos si reconocemos nuestras máscaras ¿sí? sí es posible llegar a sentir paz si logramos encontrar nuestras memorias del pasado y sanar todos estos sentimientos que nos infunden dolor o sufrimiento si es posible conectarse con la vida si reconocemos esos comportamientos que nos alejan de la conexión y si es posible definitivamente sí escoger escogerme a mí mismo escogerte a ti mismo una vez que has logrado integrar todos estos aspectos de tu ser interior entonces diciendo eso yo te pregunto aquí de lo que te estoy diciendo tú descúbrete en qué parte del camino vas y si donde vas estás sintiendo ya plenitud libertad o paz porque toda alma está en un proceso de liberación y de evolución entonces aceptar este camino siempre es permitir que a través tuyo se transmute el pasado y por supuesto se reprograme la vida Carl Jung tenía una frase que decía tus visiones serán claras solo cuando puedas ver lo que hay dentro de tu corazón aquel que mira afuera sueña aquel que mira adentro despierta así que si está bien contigo permíteme te voy a mostrar un poquito acerca del programa completo de la jornada del héroe y de las experiencias que estaríamos viviendo durante esta jornada voy a compartir un poquito aquí este powerpoint la jornada del héroe travesía psicológica para el reconocimiento la integración y la transformación del propio ser cierto vamos a hablar un poquito acerca de esta jornada que es lo que va a pasar aquí como es que vamos a integrar todas estas sombras y estos miedos y estos limitantes pues bueno vamos a ver lo vamos a hacer a través de una serie de 24 experiencias que exploran e integran diferentes aspectos psicológicos del individuo voy a hablar un poquito acerca de estas 24 experiencias así brevemente porque son muchas para hablar una a una extendidamente pero si voy a mencionar un poquito que pasa en cada una de ellas este proceso que vamos a hacer lo vamos a llevar a través de no sé si alguien ha tenido aquí la posibilidad de comprender un poco la información de los arcanos mayores del tarot pero prácticamente todo el recorrido de los arcanos mayores del tarot es un camino psicológico verdad es un camino de individuación entonces vamos a llevar esta jornada a sí mismo a través de los 22 arcanos mayores este primer acto de empoderamiento se llama el potencial de tu yo soy cierto entonces este trabajo que vamos a hacer aquí es un trabajo para un reconocimiento de este ser esencial que vino con una capacidad inmensurable pero que de alguna forma se perdió durante ese camino que llevó a través de su vida y entonces queremos volver a retomar este ser esencial porque una vez que logramos reconocerlo y tomarlo en nosotros es aquel que nos invita a lanzarnos a vivir nuevas experiencias nuevas oportunidades y si no tenemos a este ser o a este arquetipo en nosotros pues vamos a estar siempre con muchos miedos cierto así que reconociendo el potencial de tu yo soy además es el que sale del origen y retorna al origen es decir que ese ser nunca se pierde en nosotros pero muchas veces basado en las experiencias que tuvimos quizás está atorado en alguna parte cierto pueda que sea incluso en tu propia niñez cierto porque siempre todo empieza como ahí todo se atora prácticamente en nuestra niñez bueno el acto número uno se llama las fortalezas y las debilidades del mago en ti entonces el mago en nosotros también es un arquetipo el mago define todas nuestras virtudes todos los elementos que tenemos para crear la magia cierto porque la magia la creas tú basado en que tú tienes unas fuerzas unas virtudes una experiencia un talento algo que tú has cultivado dentro de ti pero que de alguna forma necesitas fortalecer cierto porque el mago tiene la fuerza pero todavía le falta como experiencia cierto o también tiene todos los elementos para crear la alquimia sin embargo hay partes de este mago que no son tan fuertes que necesitamos fortalecer para que el mago pueda crear la magia el acto número dos el templo sagrado en ti necesita un guardián y ese guardián pues necesita empoderar y cuidar el poder de la manifestación a través de que de reconocer los saboteadores internos y todos estos distractores de mi vida que no me permiten mantenerme en mi templo sagrado el acto de empoderamiento número tres se llama integrando el arquetipo de la madre entonces bueno este es un arquetipo que sí o sí todo el mundo debe trabajar sea como un acto de empoderamiento o sea como quiera que sea verdad todos venimos de una energía verdad femenina y de una energía masculina entonces tomar la energía de la madre en todas sus versiones y formas energéticas es muy importante porque muchas veces somos la madre verdad y muchas veces nos podemos convertir incluso en la madre castradora o en la madre posesiva o porque la madre y cada uno de estos arquetipos tiene una vibración alta y una vibración baja entonces tenemos que aprender a reconocer todas las versiones de la madre en nosotros de cómo fue mi madre de los aspectos que tomé de mi madre de la madre humana hasta llegar a la madre cósmica sí porque una vez que logramos tomar a la madre cósmica podemos librar un poco todo aquello que no hemos logrado trascender con nuestra madre biológica sí y una vez que logramos crear esta conexión ya un poco más profunda más lejana más más del origen podemos crear una conexión diferente y podemos crear una libertad y podemos crecer de otra forma desde ahí desde una madre que cultiva que materna incluso sus propios proyectos sí entonces este trabajo de integrar el arquetipo de la madre es muy pero muy importante en todos nosotros bueno hablemos de los siguientes cuatro actos de empoderamiento el cuarto se llama le cedo el trono al rey y pues por supuesto aquí vamos a trabajar la energía masculina en nosotros sí porque si tengo poco masculino necesito nivelar mi energía masculina y si tengo exceso de masculino necesito también nivelar mi energía masculina y esto no tiene que ver con que sea hombre o mujer todos tenemos a veces exceso por ejemplo una mujer que es muy líder digamos y que tiene exceso de trabajar con masculinos o ha tomado exceso de fuerza para que la escuchen para que la vean quizás tenga un exceso de masculino y quizás quiera una pareja o no encuentre una pareja porque se encuentra un rival porque tiene exceso de masculino entonces aquí necesitamos nivelar ese aspecto del masculino en nosotros entonces ese es el trabajo del le cedo el trono al rey el acto de empoderamiento número 5 se llama el matrimonio contigo mismo y el matrimonio contigo mismo pues es un trabajo que hacemos para casarnos casarnos con todas nuestras partes escucha casarme con mi sombra casarme con todo aquello que quizás no me gusta de mí mismo ¿verdad? como también casarme con todas mis partes luminosas ¿siento? entonces es un acto de aceptación que te permite amar tu identidad tu personalidad tu autenticidad dándote un lugar en el mundo y priorizando tu camino por encima de todas las cosas bueno bueno vamos para el acto de empoderamiento número 6 que se llama la pareja y tiene que ver precisamente con lo que cuando estuve hablando de las fases del proceso de individuación hablamos del ánima y del ánimos y aquí hacemos un trabajo más o menos como un matrimonio biocéntrico que es la alianza entre tu alma y tu espíritu porque a veces no alcanzamos a reconocer la diferencia entre alma y espíritu ánima y ánimos y ambos se complementan en la medida en que tú elevas tu energía desde la energía de la unión básica hasta la interdependencia de estas dos energías acto número 7 se llama la partida del héroe hacia sí mismo tiene que ver con la salida psicológica de nuestra casa familiar que nos va a llevar realmente a la búsqueda de nuestra casa universal y al encuentro con nuestro yo soy el acto de empoderamiento número 8 está acá se llama sobrepasando las vicisitudes del camino cierto y este trabajo tiene que ver con reconocer todas las caídas y las levantadas y los logros a través de la jornada de tu vida porque cada uno de ellos ha ido fortaleciendo tu ser y te está impulsando a continuar creciendo cierto también en este acto aprendemos a discernir verdad cómo tomar fuerza entre mi emoción y mi razón entre la mente y el corazón el acto de empoderamiento número 9 se llama iluminando el pasado de esta y de otras vidas entonces en este acto vamos a trabajar liberar contratos álmicos si ustedes ven ahí el ermitaño verdad que está buscando en su pasado que es aquellos contratos que no me permiten ser libre verdad y entonces necesito ir a buscar verdad a través del reconocimiento de lo sucedido poder aceptar e integrar para poder entonces perdonar y transmutar las memorias que quizás aún nos causan dolor o que no nos permiten avanzar porque aún sentimos dentro de esas memorias alguna culpa o alguna historia entonces este trabajo todo es revisión del pasado ¿cierto? bueno acto de empoderamiento número 10 se llama retomando el timón de tu vida entonces este acto es un acto de engranaje ¿sí? porque lo aprendido a través del conocimiento y la experiencia pues te permite redireccionar el curso de tu vida hacia donde tú conscientemente en este momento decides ir tú ya estás aquí teniendo la posibilidad de escoger tu destino no es donde me marque la rueda de la fortuna sino donde yo ahora conscientemente puedo elegir ¿sí? el acto de empoderamiento número 11 se llama el orden del equilibrio si ustedes ven esta imagen ahí es la justicia ¿verdad? aquí en este trabajo vamos a a observar a fortalecer ¿verdad? una compensación interior que necesitamos hacer a nivel individual y sistémico y vamos a crear ¿verdad? de este orden de esta justicia esta compensación liberación para para hacer pagamentos y crear orden en nuestra vida para que no nos afecte más aquello del pasado también bueno continuemos acto número 12 vamos en el 12 el acto número 12 se llama la batalla se gana en el sutil y este es un trabajo donde aprendemos porque realmente es aprender cómo aprender a crear y manifestar desde un puesto que no es afuera sino todo desde adentro ¿sí? para cultivar el campo energético de las cosechas que queremos traer a nuestra vida a través de la sabiduría la paz y la certeza interior el acto número 13 se llama el desapego y la muerte y este acto es muy importante porque nos lleva a la trascendencia a la transformación morir siempre es necesario para volver a nacer y solo al trascender una perspectiva se logra llegar a lo nuevo y experimentar las infinitas posibilidades que nos ofrece la vida entonces en este acto pues se mueren nuestros egos se mueren deseos se mueren muchas cosas que necesitan morir en nosotros para renacer ¿cierto? bueno acto número 14 se llama la inteligencia emocional y esta está manifestada aquí bajo el arquetipo de la templanza y bueno este arquetipo realmente nos invita a interactuar sabiamente con responsabilidad y con coherencia desde este reconocimiento e integración de estas heridas de la niñez porque tengo un pie en lo emocional pero también tengo un pie en lo lógico en la forma en que yo podría responder mejor ante lo que me pasa en el afuera ¿cierto? entonces mucho trabajo aquí de niño interior en el acto número 15 el acto número 15 se llama la integración de la sombra y este acto es de los más importantes porque realmente la única medicina para la represión es la expresión sincera del dolor que guarda nuestro corazón si no logramos movilizar la energía de lo que sentimos no la podemos transformar entonces es muy necesario hacer la integración de la sombra este acto a mí me encanta porque además encontramos muchas máscaras integramos dualidad y reconocer la sombra es lo más maravilloso que yo siento que a mí me ha pasado de verdad que este trabajo yo siento que es de los más valiosos que hay y es la integración de la sombra es como que inmediatamente puedes ver cuando se te va a despertar la sombra y tú puedes tomar una acción antes de que se te salga la energía de la sombra y eso es un acto muy pero muy consciente que logras hacer cuando logras hacer esta integración de la sombra el acto de empoderamiento número 16 se llama humanidad y divinidad ¿cierto? y en este acto es un trabajo para transformar ¿sí? para transformar que solamente nosotros podemos crear transformación a través del autocorregimiento y ese autocorregimiento nos acerca más a lo divino en nosotros mismos entonces para llegar al autocorregimiento necesitamos trabajar la liberación del juzgamiento acerca de nosotros mismos y acerca de los demás así que aquí es como tumbémonos la cabeza ¿cierto? porque si no no crecemos de alguna forma acto de empoderamiento número 17 se llama plantando las posibilidades del creador y este trabajo este acto lo hacemos es un trabajo sobre confianza reafianzar ¿cierto? porque todas las infinitas posibilidades del creador florecen solo a través de nuestro corazón pero si yo no tengo esta confianza yo no escucho entonces el creador no puede plantar en ti esas semillas así que es un trabajo muy bonito de aceptación de vivir lo divino de experimentarte en abundancia y en merecimiento a través de reconocer este afianzamiento del ser en ti del ser superior en ti bueno el acto de empoderamiento número 18 se llama lo oculto de nuestro inconsciente individual y este trabajo bueno aquí vamos a trabajar muchísimo con los secretos ¿sí? porque hay muchos secretos en nosotros que están eclipsando ¿verdad? nuestra vida y detrás de esos secretos hay mucha culpa o mucha vergüenza y entonces realmente un acto de amor puede ser liberar esa culpa y esa vergüenza y no necesito revelar mi secreto porque el acto de empoderamiento te va a llevar simplemente a verlo de frente y a confrontarlo sin tener que decírselo a nadie más que tú mismo ¿cierto? es simplemente confrontar esos secretos de tu vida que quizás no has tenido la capacidad de soltar o de expresar pero aquí en este acto tampoco le vamos a decir a los demás que es pero sí lo vamos a poder transmutar lo importante poderlo transmutar ¿cierto? el acto de empoderamiento número 19 se llama volver al niño creativo es volver al creador y en ese trabajo por supuesto vamos a entrar al reino de los cielos ¿verdad? como ves este niño que está entrando aquí triunfante al reino de los cielos porque solamente entramos al reino de los cielos cuando tu mente y tu corazón se sienten libres para disfrutar crear soñar y danzar con la vida así que este es un acto muy pero muy amoroso vámonos a la última parte de los actos el acto de empoderamiento número 20 se llama el juicio final y el juicio final me encanta porque cuando estuvimos en Egipto se habla mucho del juicio final se dice que para entrar en la eternidad el alma debe escalar etapa hasta liberarse de los pesos que carga el corazón ¿cierto? entonces la puerta del infinito se abre cuando hay liviandad y el acto de empoderamiento sobre sobre el juicio final es cuando podemos llegar a soltar definitivamente todos los juicios acerca de nosotros mismos y de los demás y eso es realmente poder entrar al reino de los cielos bueno el acto de empoderamiento número 21 se llama yo soy el final y el inicio de cada experiencia y este acto está basado en el mundo ¿no? porque como dije en un principio siempre estamos abriendo y cerrando ciclos entonces a través tuyo se experimenta el creador en cada una de estas jornadas no habría principio ni final de ninguna jornada si tú no dijeras que sí entonces es importante tomar estas jornadas para servir servir al creador y vivir esta experiencia de la vida y del creador mismo a través tuyo el acto de empoderamiento número 22 se llama tu visión ya está sucediendo que es un acto que hacemos casi siempre a principio de año y lo hacemos para plantar las semillas energéticas de lo nuevo ¿sí? en cada aspecto de tu vida y ahora que tú ya has trabajado toda esta jornada seguramente que vas a estar plantando unos actos desde una nueva conciencia por lo tanto los vas a poder manifestar de una forma más segura y más específica de lo que tú quieres manifestar en tu vida el último acto se llama el cierre que es el cierre de la jornada del héroe y en este cierre por supuesto vamos a hacer una ceremonia siempre hacemos una ceremonia de cierre ¿verdad? porque es una bendición para lo que vas a tomar en tu jornada este movimiento es maravilloso porque nos vamos como con la bendición de todo lo que logramos procesar en nosotros bueno entonces vamos a hablar un poquito aquí acerca de qué recibirás con cada experiencia ¿cierto? con cada experiencia recibirás un contenido en pdf acerca del tema de la experiencia una guía en vivo conmigo paso a paso durante el proceso y la experiencia vamos a estar en vivo conmigo a menos que no puedas asistir pues también te van a quedar las grabaciones en la plataforma de HATMA en caso de que no puedas venir o de que quieras repetir el acto ¿cierto? porque miren una cosa cuando yo hago un acto a mí me queda una nueva memoria y cuando yo voy y miro de nuevo la grabación esa memoria vuelve a tocarme es como una reafianza esa información en mí entonces volver a ver los actos es volver a vivirlos y te va a impulsar aún más a esa experiencia que tú quieres manifestar en tu vida ¿sí? también recibirás una pertenencia ¿verdad? a nuestra tribu ¿verdad? vamos a tener una tribu en WhatsApp donde estaremos apoyándonos en nuestro proceso nutriéndonos fortaleciéndonos y echándonos por ¿cierto? bueno miremos entonces voy a repasar para que estemos aquí claros ¿qué envuelve esta jornada completa? esta jornada envuelve 24 experiencias guiadas paso a paso en vivo conmigo un contenido en pdf acerca del tema de la experiencia las grabaciones en la plataforma de Hatmark en caso de no poder asistir o de no poder o pues para volver a ver la experiencia y la pertenencia a nuestra tribu donde nos apoyaremos nutriéndonos y fortaleciéndonos durante el proceso bueno recuerden que este proceso es un proceso es un proceso de 24 experiencias ¿sí? son 24 experiencias este proceso yo lo hacía anteriormente antes de hacer constelación familiar yo me dediqué a hacer este proceso de la jornada del héroe por muchos años y bueno el valor completo de estas 24 experiencias el total son 1560 dólares sin embargo no vamos a pagar hoy 1560 dólares porque estamos retomando de nuevo este proceso que no llevaba hace mucho tiempo atrás entonces justo porque estamos relanzando de nuevo esta jornada del héroe vas a tener la posibilidad de tomar estas 24 experiencias por 960 dólares eso quiere decir que cada experiencia te va a quedar en un valor de 40 dólares ¿sí? por sí para que te ayude aquí un poquito con las matemáticas si son 24 experiencias cada experiencia va a tener un valor de 40 dólares formas de opciones de pago depende de donde estés tú y estas son las formas que puedes llegar a accesar al programa la número uno tienes el compromiso de tomar toda la jornada cuando tú pagas los 960 primero pues ya quedas comprometido para hacer toda la jornada con un solo pago o puedes pagar estos 960 dólares pagos bimensuales de 160 por un año este compromiso es sí o sí es decir no se puede romper el compromiso tú dices yo voy a tomar la jornada completa me comprometo a hacer toda la jornada completa entonces si no tengo para pagar los 960 voy a hacer pagos bimensuales de 160 y es como un contrato o una membresía de un año completo ¿sí? la segunda forma que puedes accesar este programa es sin compromiso tú puedes decir no María yo no quiero compromiso porque no sé si voy a estar viajando si no voy a estar si no voy a poder entonces pues puedes tomar solo las dos experiencias de un fin de semana por 111 dólares ¿sí? entonces te va a salir cada sesión a 55 dólares la tercera opción que les estamos aquí ofreciendo que también no envuelve que te comprometas es que tú puedas mirar las experiencias y decir uy a mí me hace falta trabajarme la sombra yo me quiero trabajar la muerte yo me quiero trabajar el masculino y el femenino yo quiero empoderarme masculino o bajarme de tanto masculino entonces voy a tomar una sola sesión también es sin compromiso puedes tomar las experiencias individuales o sueltas por solo 65 dólares cada experiencia ¿sí? entonces eso es prácticamente todo el programa el cupo por supuesto es limitado y por qué el cupo es limitado porque son experiencias donde todo el que esté ahí va a participar no es como que yo vengo a enseñarte una clase no no es una enseñanza es una experiencia donde vas a vivir un acto y cada persona tiene que vivir su acto sea en duplas en grupos o uno a uno si depende de cuántos estemos en la sala ese día vamos a ver cómo movilizamos la energía por lo tanto ¿verdad? el fin de semana necesitamos dedicar de 10 de la mañana a 3 de la tarde ese sábado y ese domingo ¿cierto? es un fin de semana al mes un fin de semana al mes ¿cierto? y ese fin de semana sábado y domingo se hacen dos experiencias por ejemplo la 0 y la 1 el siguiente fin de semana la 2 y la 3 y así ya están las fechas puestas en el calendario si ustedes van a al website jornadadelhéroe.com ya están todas las fechas fijas también de cuándo van a ocurrir estos eventos y empezamos el 20 y 21 de abril empezamos 20 y 21 de abril eso quiere decir de este fin de semana en 8 días ¿sí? vamos a tener una oferta por supuesto una oferta especial para aquellos que decidan comprar la jornada del héroe completa a los 960 dólares y hacer el compromiso completo de quedarse toda la jornada les vamos a sumar el programa de jornada hacia el alma entonces para quienes no han tomado el programa de jornada hacia el alma es un programa de 42 videos donde yo tengo contenidos acerca de constelación familiar y ejercicios sistémicos que pueden practicar para ir creando transformación en su corazón en su alma y es un programa muy completo para hacer movimiento de esta nación sistémica sistémica familiar y ancestral ¿sí? entonces jornada del héroe es más para trabajo individual y jornada del alma es para trabajo sistémico familiar o ancestral así que aquí quedan con todos los juguetes ¿cierto? con jornada hacia el alma jornada del héroe más todas las experiencias que vamos a vivir jornada hacia el alma además tiene un grupo donde nos reunimos también yo las invito a participar de constelaciones familiares entre semana muchos vienen a participar de ahí también ustedes sanan muchísimas cosas es muy bonito y también yo les hago un poco de seguimiento por whatsapp por texto o por mensaje de voz bueno entonces repasamos esta jornada incluye 24 experiencias guiadas paso a paso en vivo conmigo un contenido en pdf acerca del tema de la experiencia las grabaciones en la plataforma de hatmar en caso de no poder asistir o para volver a ver la experiencia y la pertenencia a nuestra tribu por whatsapp donde nos apoyaremos y creceremos todos juntos si decides comprar o comprometerte completamente a hacer toda la jornada pues entonces tenemos una oferta especial que es la de sumarte jornada hacia el alma que tiene un valor de 147 dólares y va a estar como parte de este proceso que vas a tomar si decides hacerte el compromiso de las 24 experiencias ¿cierto? entonces bueno una cosita más si tú decides que quieres ser parte de este programa ¿verdad? el valor de la oferta de los 960 dólares va a tener vigencia hasta el día domingo 14 de abril necesitamos ir diciéndole a nuestro héroe entonces ¿qué hacemos héroe? y el héroe te va a decir primero yo o sea primero tú y si te decidiste tienes hasta el 14 para tomar la oferta y para que te incluyamos por supuesto el programa de jornada hacia el alma por 147 dólares de nuevo las opciones de pago son esas ¿verdad? un solo pago de los 960 dólares por todo el programa de las 24 experiencias o de pagos de forma bimensual por 160 dólares cada uno o el segundo es tomar es sin ningún compromiso dos experiencias por fin de semana con un valor de 111 dólares se sale cada sesión a 55 dólares o tomar la tercera opción también sin compromiso que es tomar las experiencias individuales a 65 cada uno entonces cerrando esto decimos aquí que Carl Jung dice hasta que el inconsciente no se haga consciente el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás de sí si tienen preguntas aquí estoy disponible les voy a dejar aquí los links los links para cualquiera de las posibilidades que quieran tomar aquí está mira travesía psicológica para el reconocimiento de integración y transformación del propio CEP pago completo de un año ahí está el link pago de un fin de semana ahí está el link pago por sesión suelta ahí está el link y pago de la membresía por un año en cuotas bimensuales de 160 ahí está el link si quizás si quizás después se les olvida el link o no sé qué no lo copié pues también pueden ir a jornadadelherbe.com y también ahí están las opciones de pago ahí están las fechas ahí están absolutamente las 24 experiencias de las que hablé hoy pueden volver a mirar revisar y demás bueno entonces ahora si abramos micrófonos preguntas ¿quién tiene aquí preguntitas? Alma a ver Alma mi pregunta es ¿las jornadas en vivo las vas a hacer por Zoom? sí por Zoom así sí nos vamos a poder ver necesitamos vernos tener cámara abierta buen micrófono porque vamos a así como ahorita ¿verdad? sí así como ahorita así como ahorita como ahorita pero no no es una enseñanza es una experiencia no tiene no tiene que ser presencial ahí en Miami no 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 tiene que ser pues donde quiera que tú estés lo puedes tomar en cualquier parte del mundo es importante el horario 10 de la mañana hora de Miami no me pregunten qué hora es en otra parte porque les voy a decir mal muchachos pero Álvaro si le manden el mensajito ahí en el grupo les decimos quizá les podemos poner una listada de los de las horas Álvaro para que todos estemos en la misma página porque a mí me crea un poquito confusión eso ¿sabe? las horarios sí eso Alma ¿alguna otra pregunta? no eso es todo gracias ¿dónde estás tú Alma? en Los Ángeles California ah en Los Ángeles son tres horas de diferencia te toca madrugar a las 7 de la mañana no está mal 7 de la mañana no está mal porque terminas temprano ya te queda el resto del día libre bienvenida gracias ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? o alguna algún compartir ¿dónde estás tú en esa en este en esas fases del proceso de individuación que te has visto ¿verdad? si alguien tiene alguna pregunta bienvenido a ver Paula Maya yo tengo una pregunta respecto al primero dices 960 si pagas de una o 12 pagos de 160 o son 6 pagos de 160 cada dos meses ¿cómo es? Álvaro ¿cómo es? por favor ayúdame con las matemáticas yo voy a cancelarme las matemáticas porque mi papá era profesor de matemáticas ¿qué pasó ahí? ay sí ¿qué pasó ahí? yo creo que mi papá es del cielo porque mi papá ya fallecerá y Dios mío mi hijita yo no le enseñé suficiente bueno bueno este es un tema más de la plataforma y como deja ser los 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 pagos pero básicamente es que cada dos meses tú cancelas 160 dólares seis pagos exactamente como le estás diciendo perfecto gracias bueno eso son seis son seis no me crean a mí créanle a Álvaro por favor o dividan 960 que les debe mensualmente el pago así como que también puede ser ¿cierto? Marita eso significa que el curso de las jornadas del héroe dura un año dura un año empezamos en abril terminamos en abril es un fin de semana es un fin de semana al mes ¿cierto? que ya están todas las fechas puestas en el website sí sí es en vivo conmigo es una experiencia muy chévere porque realmente nos permite expresar mucho de nuestro ser que no hemos logrado expresar en ninguna parte ni ni enfrente de muchas personas porque tenemos muchos limitantes y es un sitio donde podemos permitirnos que nuestro inconsciente hable por nosotros por ejemplo cuando trabajamos la sombra es maravilloso poder decir yo soy la castigadora yo soy el asesino porque en nuestro sueño nos aparece la sombra de esa forma ¿cierto? entonces no hemos tenido la capacidad de decir eso porque a nivel social no está bien eso pero aquí en este grupo todo está válido ¿verdad? obviamente es de un espacio seguro ¿cierto? tampoco es que nos vamos a volver locos pero sí vamos a tener la posibilidad de expresar todos estos sentires donde estamos y y eso es desvelar o sea eso desnuda el ego y una vez que nosotros logramos desnudar nuestro ego definitivamente se caen como todas las barreras que hemos puesto para no ser nosotros mismos es una maravilla yo siento que ustedes van a amar su sombra ustedes van a amar sus lados oscuros ustedes van a abrazar sus secretos que les parecen terribles ustedes van a lograr hacer un trabajo muy bonito después de esto muy empoderador la palabra es esa muy empoderador mi lado Mayita una pregunta ¿puedes dar como un ejemplo como de los ejercicios o como actividades que vamos a hacer durante la jornada del héroe? sí a ver a ver vamos a hablar de uno que me venga en este momento les cedo el trono al rey les cedo el trono al rey es un trabajo que yo porque yo ya yo hice todas estas experiencias con un grupo anteriormente ¿cierto? entonces por ejemplo les cedo el trono al rey lo hicimos porque hay mujeres que quieren por ejemplo una pareja y tienen exceso de masculino ¿cierto? voy a dar un ejemplo tengo exceso de masculino entonces cuando me encuentro con una pareja me encuentro con otro masculino ¿verdad? y empiezo a entrar en un conflicto porque yo quiero dominar y entonces ahí viene la mamá la mujer controladora a mí no ninguno me llega a los talones o ninguno es suficiente para mí entonces no encuentro esa pareja porque yo encuentro que en pareja me estoy encontrando con otro masculino y yo no le quiero ceder el trono a ese masculino para que el ser masculino yo sea la femenina ¿sí? entonces esta mujer tiene un exceso de masculino y necesita bajarse de ese trono si realmente quiere una pareja vamos a hablar también de la parte psicológica del por qué yo asumo querer controlar y tener este exceso de masculino ¿cierto? como pasa lo contrario ¿verdad? pasa la mujer que tiene poco masculino entonces esta que tiene poco masculino está muy sentada en el trono la reina necesita sentarse en el trono del rey un poco para tomar su propio masculino y soltar la dependencia ¿sí? porque el masculino la femenina recibe pero también la femenina necesita conquistar su independencia de alguna forma entonces aquí hay muchas mujeres que dependo de mi esposo soy solamente ama de casa y quizás es hora de tomar un nuevo emprendimiento y tomar la fuerza de su masculino para algo más ¿sí? y esos son movimientos que en la vida les va a generar mucho conflicto a todo el sistema pero que son necesarios para que cada uno logremos empoderar todo nuestro ser no podemos ser solamente esposas mujeres esposas y madres ¿cierto? o la mejor hija o la mejor amiga no necesito también tener una fuerza masculina en mí entonces en el acto además de la parte psicológica hacemos un acto donde hay un trono ¿verdad? ya cuando esté cada una vas a traer un trono o dos sillas y yo les voy a ir explicando lo que van a ir haciendo durante el acto ¿sí? y en el acto yo les voy a decir ahora hoy tienen que traer ciertos elementos porque vamos a jugar con elementos para entrar a una escena vamos a entrar a escena que vamos a armar estemos online o estemos yo aquí presencial voy a tener la escena para los que vengan presencial el que está en su casa tiene que montar la escena que les voy a decir si en un matrimonio por favor tráiganme dos argollitas que nos voy a casar conmigo mismo entonces cada uno tiene que traer dos argollitas para hacer ese matrimonio porque yo voy a ser el sacerdote y todo es como una obra de teatro que va causando una información un cambio psicológico internamente entonces son experiencias por eso digo que son experiencias ¿entendiste el lado? son actos como si estuviéramos en un teatro pero que a nivel psicológico nos van a tocar muchos puntos para alinearnos de otra forma Mayita hay una pregunta en el whatsapp no sé si gustas te la leo de Carla ah sí Carla ¿dónde está? dice si se toman sesiones individuales se toma el mismo día que quienes van a la jornada completa sí el mismo día las que toman sesiones sueltas entonces las toman con el grupo que que va va caminando con los caminantes de toda la jornada completa y bueno la grabación ¿cierto? el cierre sí por supuesto es con los que caminaron todas las experiencias porque es como un cierre donde todos nos vamos a acompañar energéticamente pero sí definitivamente es importante que hayas caminado todas las 24 sesiones para ser la última pero los que caminaron algunas sesiones sí pueden venir a acompañar ¿cierto? la grabación digámoslo así eso sí pueden eso gracias Nancy sí gracias además que nos manden el link para para lo que son las formas de pago que los están pidiendo al link a ver los podemos mandar aquí espera un segundo aquí ya ahí están miren ahí están pago completo de un año pago de un fin de semana pago por sesión suelta y pago de la membresía por pago bimensual ahora sí estamos ¿sí? sí ahí puse de nuevo los links también pueden ir a la jornada del héroe punto com la jornada del héroe punto com y de ahí ya pueden comprar o pídanselo a Álvaro por whatsapp al más 1-813-485-5089 eso es otra opción por favor escriban este número por whatsapp más 1-813-485-5089 y le pueden decir a Álvaro Álvaro dame el link para comprar la jornada completa en pago bimensual Álvaro dame el link para no sé qué cosa y Álvaro les pasa por ahí el link ya es lo más fácil también pues es una opción también Dime Marcela no soy Olga de Colombia ah Olga es que no te y por qué no dónde estás tú a ver no lo que pasa es que tengo apagada la cámara porque estamos en una sección estamos haciendo inopsis acá entonces estamos ocupados ya te vi no estoy viendo pero ya ya te encontré hola Olga ¿cómo está mi amor? bien ¿y ustedes? bien bueno yo no sé si alguno de los que están acá participaron en jornada del alma pero yo les quiero contar mi experiencia lo que la hice como hace tres años Mayita ¿verdad? sí recién que salió lo mismo que que lo de alquimia les cuento bajo mi experiencia cuando he empezado a hacer esta esta jornada estaba mi vida muy caótica tanto con mi hija como con mi familia y mi pareja y hoy día concilié con mi hija con mi madre y le doy gracias a esta terapia y más que a la terapia al acompañamiento de Maya con su experiencia con su paciencia con su amor con su dedicación y yo los invito a que lo hagan lo hagan conscientes y de corazón pongan todo lo que tengan que poner para ustedes y paguen lo que tengan que pagar que lo que uno se gaste en uno no es plata es energía en abundancia ¡ah! ¡qué linda! gracias Olga Lucía tan bonita gracias un abrazo para ti gracias un abrazo para ti también ¡qué linda! gracias 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 bueno ¿alguien más? una pregunta observaciones el tema ¿les gustó el tema? ¿dónde van en esas fases? Mayita yo tengo una pregunta soy a ver Rosina ¿se puede asistir presencial y por ejemplo si en alguno de los fines de semana no se puede se pueden sustituir las clases para verlas online y luego cuando se haya disponibilidad ir y así como ajustar muy buena pregunta si no pueden venir todos los fines de semana las grabaciones quedan en Hadmart ¿por qué lo vamos a hacer todo a través de Hadmart? porque ahí les van a quedar como una biblioteca de todas las experiencias para que puedan ir a visitarlas cada vez que quieran repasarlas cada vez que quieran no es como que envíenme la grabación y se pierde por ahí sino que ya les queda ahí y si no puedo asistir puedo ver esa grabación más tarde y si necesito hacer mi acto de empoderamiento lo puedo hacer e incluso lo puedo grabar incluso lo puedo compartir en ese grupo de WhatsApp ¿sí? por ejemplo cuando hacemos tu visión ya está sucediendo tenemos nuestro grupo y en el grupo nos compartimos incluso los triunfos yo planté esa semilla y miren donde estoy lo logré ya lo hice mi visión ya sucedió entonces mandamos la foto que creamos y mandamos la realidad manifiesta ¿sí? entonces todas nos aplaudimos nos echamos porras felicitamos nos celebramos ¿cierto? porque eso también nos ayuda a nosotros a sentirnos pertenecientes a una tribu donde nos sentimos cómodas y amadas y recibidas y sobre todo que podemos ser nosotros mismos ¿cierto? sin tapujos como decimos entonces sí Rosina se puede hacer eso puedes venir aquí presencial porque si hay personas que van a venir presencial hay personas que les encanta venir presencial otros que no tienen tiempo lo pueden tomar online pero lo importante es que hagamos algo ¿cierto? eso es anímate que tú estás aquí mismo en Orlando yo te invito a que vengas hasta acá cuando tengas la oportunidad gracias a Carlita que nos compartió el link de jornada ya entré y si está todo el cronograma ay bueno gracias al universo gracias gracias hola querida está más preparada que yo te voy a invitar a que sea mi ayudante hola gracias mi primera vez pero si nos puede repetir el número que no sé si lo anotamos bien gracias más 18134855089 lo voy a poner aquí en el chat más 18134855089 las las opciones se pueden confundir un poquito porque eran solo tres pero después decidimos que quizás bimensualmente les iba a ser más fácil pues según su economía para facilitarles ¿cierto? entonces pues ya ahí Álvaro fue creo ese enlace y entonces él también les puede ayudar a facilitarles el enlace que necesiten Álvaro o está Isabel o está Mayuri ¿verdad? que les pueden ayudar a cualquier cosita que necesiten y todo lo técnico no sé no sé cómo entrar porque sí después de que se registren en Hatmar Hatmar les va a enviar un email que dicen abran su cuentita como cualquier cuenta nombre usuario password para poder accesar ¿cierto? entonces ya cuando accesan no que no me entró que necesito que se me perdió el password que no ahí en ese teléfono ellos nos ayudan a solucionar todo ¿sí? todo lo técnico todo lo técnico y todo lo que ya es a nivel procesos conmigo todos los procesos conmigo procesos del movimiento emocional o mental que estemos haciendo hay una cosa que me gustaría hacer aclaración porque yo mismo estoy un poco confundido y es normalmente cuando ofrecemos programas hay algo pregrabado entonces llegas a Hotmart y puedes empezar de una vez a hacer ciertas cosas porque ya hay algo pregrabado pero en este caso creo que es la descripción y esperar la primera en este caso sería la primera experiencia que es ahorita el 20 soy igual de perdido que Mayita 20 y 21 de abril 20 y 21 y quienes ya entran o sea si yo entrase de ahí para allá o si de ahí en adelante ya quiero por ejemplo ver retomar y ver la grabación de lo que se hizo el 20 y el 21 ahí sí va a estar alojado esa información dentro de Hotmart y la voy a poder ver ahí en mi zona de alumnos ¿listo? Exacto gracias por esa aclaración sí ahorita no están los videos ahí porque por supuesto hasta ahora vamos a arrancar ¿cierto? pero sí después de que pase el acto ya ahí mismo queda ya ahí mismo lo subimos la misma noche subimos los actos o el fin de semana se suben los actos para quien no pudo estar ya en tres semanas puede haberlo ¿cierto? entonces sí así es y si entras si alguien entra digamos que no entra justo con el inicio puede empezar en cualquier momento porque es rotatorio ¿no? entonces ay a mí se me pasó hacer tal sesión yo quiero hacerla entonces eventualmente cuando vuelven a arranque pues ya saben que ay ya yo hice esta sesión quiero hacerla en vivo porque hay gente que le gusta más hacerlo en vivo ¿cierto? a mí personalmente me parece que en vivo tiene una magia especial ¿cierto? así que si tienen la oportunidad de hacer en vivo pues mejor háganlo en vivo porque la magia es especial ¿cierto? creamos una conexión especial se crea una familia es decir se hace la diferencia un poquito que si la tomas solamente online tú mismo ¿cierto? es como una oportunidad realmente diferente a que cuando uno toma un programa online cualquiera que lee ve el programa a veces nos lo tomamos así y nos permitimos que nos lleve la información pero no hacemos el trabajo interior que es lo importante hacer ¿sí? entonces en la experiencia sí o sí tengo que hacer el trabajo ahí mismo o sea ahí tengo que hacer el trabajo ¿sí? eso Alma te iba a preguntar la parte escrita que dijiste en PDF ¿cuándo va a estar dispuesta? ¿va a estar antes de la clase para revisarla antes de la clase o después de la clase? sí una vez que te inscribas por ahí unos dos días antes de la clase yo les estoy mandando un PDF referente al fin de semana ¿cierto? unos dos días antes aquí están los dos PDFs de las dos experiencias que vienen ¿cierto? y realmente lo que tienes es un poco de contenido sobre entender lo que vamos a hacer y la idea también que tengan un poco hojas para escribir o los materiales que vas a necesitar ahí te va a decir todo lo que es necesario para este fin de semana y también por email por email porque vamos a tener un grupo especial de email donde les decimos aquí está el link de entrada por Zoom y aquí está ¿cierto? todas las cositas que son necesarias que traigan hay un grupo de email hay un grupo de whatsapp también en el whatsapp decimos este es el link para quien no encontró el link en el email no encontró el email siempre hay siempre hay posibilidades de estamos por todas partes enviándoles la información ¿vale? vale gracias alguna otra pregunta otra cosita que quieran aportar o decir lo siento que ya ya como que por ahí vamos cerrando ¿cierto? Mar ¿cómo estás amiga? Albita Albita ya está aquí Albita es como el acto psicomágico número uno que se llama el loco ¿cierto? compró el tiquete sin ni siquiera saber lo que íbamos a hacer eso es una típica experiencia del loco que es el que hace cosas sin saber pero sabe que al final le va a ir bien ¿cierto? entonces ahí está nuestra Albita que va a estar aquí hola 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 mar amiga hola amiga sí estoy muy muy emocionada porque vamos a empezar nuestra jornada bueno ya hemos hecho varios actos de empoderamiento que han sido alucinantes y por eso estoy muy contenta de empezar sí que es como el como te contaba ¿no? el trabajo pendiente tan importante de la vida que que mejor que trabajar con uno mismo internamente para armonizar así que super excited que lindo me encanta gracias por decirnos eso Mar Mar era caminante de la jornada del héroe cuando yo ni siquiera hacía constelaciones familiares pero estábamos siempre aquí haciendo toda esta psicomagia a través de estos actos y Mar ha logrado transformar y manifestar cosas pero maravillosas creo que las mayores manifestadoras que yo puedo decir que he tenido en todas las jornadas que he hecho Mar a mí Mar me sorprende de todo lo que ha logrado manifestar a través de todos estos actos y de todo el trabajo que ya se ha dedicado a sí misma porque eso es amor propio ¿no? necesito esto me atoré aquí voy para la terapia voy para la constelación voy para el coaching sin límites y es cierto lo que lo que dijo Olga Lucía no hay mejor inversión que la que hacemos en nosotros mismos porque una vez que logramos liberar todos nuestros limitantes y empoderarnos no hay límites después de eso no hay límites entonces es un es un regalo que nos damos realmente es un regalo si es si albita si vaya pero no no es que yo lo haga sin saber que es yo lo hago porque sí sé de qué se trata porque yo sí sé que vale la pena y la verdad es que lo que dice Mar es y Olga Lucía y es totalmente cierto o sea ese es ese es el dinero que para eso es lo que si no es para uno para quién la verdad muy sabio si no es para mí entonces para quién así es qué lindo albita albita consteladora mar consteladora también vamos a estar muy acompañados de personas y de almas maravillosas aquí qué lindo gracias albita sí es cierto yo sé que tú ya confías porque también conoces de alguna forma mi forma de enseñar mi forma de las cosas que hacemos aquí cierto es más fácil para ti confiar cierto cuando uno ya ha estado en la experiencia es más fácil confiar pero bueno yo estoy maya yo estoy como tu anécdota de 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 Chile con los ojos vendados y arranque y y vos sos la que me decís camina adelante camina para atrás echa a correr yo soy la que voy a decir derecha izquierda ahora corre para las que vieron hace poquito compartí una experiencia en el youtube de una jornada que tomé y esas son pequeñas jornadas que son lo que vamos a hacer acá solo que no vamos a ir realmente a la naturaleza sino cada uno en su casa más cómodo pero igual de poderoso sí qué lindo gracias Salvita ahora corre no 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 sí 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 ya voy corriendo antes de que pensar dos veces bueno chicos chicas ha sido un placer compartir con ustedes hoy nos estaremos viendo dentro de ocho días muy emocionada yo me siento muy emocionada de empezar este trabajo de nuevo porque pues no pensaba cuándo lo iba a tomar digamos que yo una que otra vez hago un acto de empoderamiento después de una constelación cuando me nace en el momento me llega la creatividad pero justamente en este proceso evolutivo en que estamos hoy también necesitamos volver a retomar la información del yo ¿no? de mi yo soy y llegar al yo soy es un trabajo que necesita revisar todas mis partes psicológicas porque somos psicología y poder integrarla integrarla si no integramos no llegamos esa es la única forma integrando y aceptando y queriéndonos con todo con todo con la brava de mí con la enojona con la luminosa con la feliz con todas nuestras partes entonces bueno conquistarse a uno mismo es un acto de valentía y de elevación de la conciencia que nos sirve a todos así que los quiero mucho Matita hay una pregunta en el chat ah sí a ver ah queda recomendable bueno yo diría que después de los 25 más o menos porque es que antes de los 25 uno todavía está en el superhéroe yo todo lo puedo yo todo lo sé a mí no me pasa nada ¿verdad? yo soy súper poderoso a menos que hayas pasado por situaciones muy difíciles y que ya te cuestiones el por qué me pasa eso a mí y necesito ayuda terapéutica ¿sí? porque depende de donde esté la conciencia de cada persona puede estar lista para el proceso ¿cierto? hay chicos jóvenes porque ya hoy como podemos ver los chicos vienen con una conciencia mucho más despierta y se dan cuenta que lo que les ha pasado no es cuestión simplemente de mala suerte sino que vienen que están cargando algo del sistema y vienen súper listos para ay ya no le pongamos tanto drama yo voy a soltar esto ya ¿cierto? entonces también hay chicos jóvenes que están listos y se han atendido aquí en Constelación así que por qué no en Jornada del Héroe claro que sí además que salen muy empoderados ¿verdad? de su ser para salir a conquistar la vida realmente con conciencia también es una gran posibilidad ¿cuántos? esta psicología Funguiana debería enseñarse en la escuela a los chicos sinceramente si el chico supiera que tiene una sombra seguramente no iba en vez de hinchar esa sombra porque no es permitido porque no es apropiado porque y luego después esos chicos van y por ejemplo matan a un montón de gente en la escuela si el niño supiera que tiene una sombra quizás iría y pediría más ayuda ¿no? pediría ayuda terapéutica me siento así siento un enojo un resentimiento necesito que alguien me ayude a procesar entonces lo lindo de los actos es que expresamos a través de experiencia ¿no? no solo entendimiento cuando uno va a una ayuda hablada digo si me siento así me siento mal de sentirme así pero no logro expresar en un acto de enfoderamiento tú expresas yo siento que quiero matar a esto ¿cierto? quiero acabar con esto quiero eliminar esto lo quiero entonces ahí vas procesando de una forma diferente cuando vamos desnudando nuestro ego así que sí claro que sí ah sí no y a los 28 30 maravilloso porque es que a esa edad es el primer retorno de Saturno que es cuando empezamos a buscar en el pasado porque me pasa lo del hoy a los 28 30 es precisamente la edad en que salimos psicológicamente de nuestra casa entonces empezamos a cuestionarnos la primer fase y pero y por qué me pasa y por qué siento y por qué pienso eso yo no quiero pensar eso yo quisiera no pensar eso yo quisiera no sentir eso pero lo estoy sintiendo entonces necesita procesar muy bien maravillosa pregunta bueno ¿alguna otra pregunta antes de cerrar? bueno chicos chicas se les quiere mucho bonita noche que descansen y confiando en el universo pónganse el morral que vamos a soltar todo lo del morral el que tienen ahí para ver que lo que tenemos que soltar de ese morral pónganse su bastón de caminar porque vamos a cruzar valles montañas ríos océanos profundidades de nuestro ser y bueno lo mejor de todo es que vamos acompañados vamos en buena compañía así que los quiero mucho y alisten sus maletas que arrancamos el próximo fin de semana con nuestra jornada de lero les mando un beso abrazos y nos vemos entonces dentro de ocho días o prontamente pues ese fin de semana no me hagan decir que es ocho y nueve ¿qué? no es veinte y veintiuno de abril por favor bonita noche a todos descansen realmente un abrazo para todos abrazos